Deje la mano arriba, sube esas manos conmigo Cantemos este himno al Señor Cuanto están agradecidos de Dios De este lado Tome eche de la mano y diga conmigo Jesús tu dejaste Tu hogar precioso Tu inmenso reino Por morir en la cruz Por mí Jesús tu dejaste Tu hogar precioso Tu inmenso reino Por morir en la cruz Por mí Levanta tu mano y diga conmigo gracias Gracias Jesús Gracias mi Rey Gracias Señor Por morir en la cruz Por mí Que derramó Jesús en la cruz Por ella Vivo Por ella Por ella Por ella Espero Que venga mi salvador Cuando esperan a Jesús Cuando esperan a Jesús Alguien que espera a Jesús Gracias Señor Porque aún cuando yo no merecía Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Espero Que venga mi salvador Que se escuche en el sur Por esa sangre Por esa sangre Por esa sangre preciosa Por esa sangre preciosa Que derramó Que derramó Jesús en la cruz Por ella Por ella canto Por ella Por ella Espero Que venga mi salvador Amor 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 Amén.